¿Ya viste lo que Compensar tiene para ti? Una aplicación para tu celular que te permite realizar transacciones de forma rápida y segura con los recursos que tienes en tu tarjeta Compensar y en tu crédito rotativo. Si aún no la tienes, aquí te enseñamos cómo descargarla. 1. En tu celular, ubica la tienda de aplicaciones que puede ser Google Play o App Store. 2. En el buscador, escribe billetera móvil Compensar. 3. Selecciona tu billetera móvil que identificas con el símbolo de Compensar. 4. Elige Instalar y luego Aceptar. 5. Ahora, en la pantalla de aplicaciones instaladas, ubica nuevamente tu billetera móvil Compensar y dale clic para empezar a utilizarla. Recuerda que si ya estás registrado en Transacciones en Línea, puedes ingresar con el mismo usuario y contraseña. En Compensar, estamos cada vez más cerca de ti. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!